ahora sí vamos a hacer el el lo que les dije agarre aquí hay tres lapiceros perdón tres lápiz y hay un papel cada uno agarra un papelito sí y aquí en la mesa vamos a ponerlo de quién es ese carterón mk de mío váyase por allá en esto que viene a ser aquí mirando tantos ok si alguien me escribe correctamente lo que yo les voy a decir el día de pago le dar 20 dólares si esa extra pues no no le creo pero no que alguien me escribe el nombre completo de arnold el de la película arnold son tener algo así si no la de arnold el nombre de arnold o sea no lo voy a decir tal cual es porque o sea no tampoco la pronunciación es bastante complicada no digamos escribirlo arnold chocchenegger algo así está bien complicado no para el que le hacerte más letras mínimo no se sabe cómo se escribe de algún papel a la darlin también y ahí ella se lo va a enseñar después cómo es será el mejor dibujar de eso se trata de que se trata de que le hagan el intento se trata de que le hagan el intento arnold 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 chocchenegger No, se llama así. Bien, ¿verdad que sí, Anita? Churcha Negra. Churcha Negra, no, Esmeralda. Churcha. Arnold Churcha Negra, algo así. No, Churcha Negra. No, a Esmeralda dice eso. Sí, es que algo así se pronuncia, Arnold Churcha Negra, algo así. Yo ni me puedo, ese, ¿quién es vos? Es el de la peli, el que hace la del depredador. Miren cómo le van a agarrar copias. O sea, la que tenga las letras más acertadas al nombre, aunque no le escriban correctamente. Nunca has mirado la peli de Arnold, la del depredador. Pero la del depredador, solo me lo conoces, ¿qué es el depredador? No, el señor, el que sale en Terminator. El señor, el que sale en Terminator es Arnold. Churcha Negra, me llama Churcha Negra. ¿Quieres ver? Después la vamos a revisar. Ah, oye. Es que yo ando la foto aquí. Ah, ajá. Yo aquí ando la foto. Pero Arnold, ¿qué dijo? Arnold Churcha Negra. ¿Cómo se te llamó? No, 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 que no le digan el apellido. ¿Arnold Schwager? Es Arnold Schwager. No. ¿Cómo? Arnold Schwager. Arnold Schwager. ¿Y por qué le está dando todo el spoiler? No, porque nada tiene que ver cómo se escribe, cómo se pronuncia a cómo se escribe. No tiene nada que ver. Esto es porque lo escribió la niña, miren. Aquí está. Ahí sí, a ver vos. Dele, pues, bichas, dele. Yo ya lo escribí. Ya. Ya. Dele, mira qué fácil. Sí, la vez vas a ver el de Mirna. Ah, no, primero corté callada. No, 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 aquí, 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 aquí. Aquí ella terminó primero. Por Anita, yo miré que ella sí sabía. Ajá. Yo, 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 yo miré que Anita ya sí sabía. Ajá. Vamos a ver, Anita. Yo no sabía, pero más o menos me acuerdo el nombre, pero la letra no sé cómo va, porque está en qué nombre está en inglés. Y ese es un nombre en inglés. Y yo, como yo no sé, no puedo escribir, pero ya está en qué carabaco. Arnold Schoenor. No se lo enseñe. Sean Rockwee. Ve, se lo va a revivir así, no de allá va. A ver, Mirna. Arnold Schoenor. Yo quiero ver, quiero ver. No, todavía no, porque lo van a hacer la segunda vez. No. Arnold Schoenor. Le anda, le anda. Vamos a ver. Le puede dar la segunda oportunidad. Porque eso está re malísimo. Y no es así, Rosana, no es aquí de completa. Y aquí que no es short. ¿Cuál? Con win, win. Con win. Tápalo, tápalo. Con doble B. Hoy sí, la que le pide más letras. O sea, perdón, la que le acierte más a las letras que lleva. Arnold Schoenor, ¿cómo le había puesto? ¿Cómo le había puesto? Arnold, ¿qué le dieron? Arnold, dile. Arnold Schoenor. Pero no se escribe así como lo está diciendo ella. Ella lo está pronunciando. No lo está, no lo está... Déjale las primeras letras. No, vamos a hacer... Espérenme. Vamos por la segunda. Les doy una oportunidad. Solo pongan... Voy a contar en cinco segundos. Ustedes tienen que ver cómo van aquí. Miren pues, va. Voy, cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡A la madre! Ya está borrando, meral. Yo no sé qué va a ser todo H, pero yo H le voy a botar. Aquí le habla doble E. Miren, emeralda. No esconderlo bien a Darlin, porque esta emeralda está con el ojo biónico ahí. Ya. Yo puedo identificar cuando me están diciendo, cuando se me están diciendo, ¿verdad? A ver. Estaba diciendo a la Susana que me la ganen, no me cuadra. Yo creo que a Ana le anduvo un poco. Va, pongo los papeles, pues vamos a ver quién anduvo. Amá, tragueme el papel. Quiero ver el de... Quiero ver el papel. Ay, no, 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 no vale esta copia. Ya no puede corregir Esmeralda. No. Me faltó la W, que era la W, la D. Shower. Aquí me faltó una R. Uy, ¿en qué me paré? Una G. No, de la G al final la puse bien. Me dio al revés, casi de la... Yo estoy escribiendo a Roxana como... Pero yo la voy a ver más cerca. Roxana, ¿cómo querés? También Esmeralda, estoy mirando que Irlanda va a ser. ¿Cómo querés que yo le haya afinado a esa vaina, si eso ni yo ni sé ni inglés, apenas sé cómo dice my name is Mirna? Shower. Ah, no, esta es la original, ¿verdad? Ajá, esta es la original. Ah, cuando orinamos, ahí está el baño. Bueno, que dijo el público, ¿quién la anduvo cerca, gente? Porque para no hacer chanchullo. Miren, este es el original. Ay, pero es que aquí sí, sí, pégala, el sol. Este es de Mirna. Este es de Mirna. Este es de... Mío. Anita. Y el de Esmeralda. Ponga el de abajo, Esmeralda. Y el de Esmeralda es ese. Ese es el de Esmeralda. Mirna. Anita, ahí por favor, usted ayúdenos. Este es el original. Ahí por favor, usted ayúdenos y nos dice quién ganó. Aquí yo no lejo 20 dólares, porque yo puse las primeras iniciales. Le llegó más cerca a Ana y Ana. Esmeralda y Ana, perdón. Mirna sí se... Charzajer. Ay, no, este estuvo divertido. ¿Y usted a poco le desmagnó de eso, maitra? No, yo es que esto nada más es como para... Para estarse quebrando la cabeza y reírse de cómo uno escribe las cosas. Porque yo soy otra. A mí si me ponen a escribir eso, yo no se lo voy a escribir también. O sea, si soy sincera. Yo porque lo miré en un papel, lo noté y dije, lo voy a ver a las bichas. Para que las bichas se entretengan un rato. Pero yo igual, yo no puedo. Sí, no, es tan complicado porque es un nombre en inglés. Es difícil hasta pronunciarlo y escribirlo. Bastante. Chornorri. Mirna. Chornorri. Porque usted dijo Chorchanegra, el que dijo lo más lejos de Chornorri. Ella dijo Chorchanegra. Chornorri. ¿Qué decía Ana? No, yo le dije Arnold Chorchanegra. Eso así le dije yo. Chorchanegra. Entonces dije, en vez de Chorchanegra, mejor Chornorri. Chornorri, que no es uno de una peli también. Ah, ese sí, el de la patada. Sí, el de la patada. Ese señor que me gustaba a mí antes, yo ganó una película a él. Pero antes me gustaba porque yo creo que ese es un barbudito. Americano, por cierto, señor, ojitos azules. Que tiene uno de su patada. Y manda dos mil a quien quiera. Entonces, Mirna. Acostemos, acostemos. Ah, escribíame Jackie Chan, dice aquí la muchacha, pues. Jackie Chan. Pues el mío. ¿Cómo? Jackie Chan. Pero yo, pero no sé. Ah, Jackie Chan. Jackie Chan. Y así como se escribe, así lo van a, así como lo están diciendo, así lo van a escribir. Ahí verás. Mejor decime que, decime que te escriba esta llave y va a un carril. Ve, ya está. Quiero ver cómo escribe Jackie Chan. Jackie, Jackie, Jackie. No jodas, Anita. No, pero el de Arnold está gracioso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, este. Jackie Chan. Dice esta con gata, contala por el final. Y creo que era suyo, es verla. Porque todos los nombres de redes tienen que llevar un hecho mil a de Dios. ¿Cómo se escribe Darly? Que se le escribe Darly en el papel. Mira, la mía, la Scarlett. Scarlett, ¿sabas? Y yo también. Elizabeth va con T y H. Ayer me habrá ocurrido ponerle T y H. Es así como lo escriban, así tiene que ir. Ya vamos a ver cómo se escribe Jackie Chan. No, Jackie Chan, dice ella. Jackie Chan. Jackie Chan. Sí, no. Mira, la mía, la mía, la mía, la mía. No quiero que era mentira de ese señor que es una patata. Y ya postemos, vean una película. ¿De quién? Ah, de... 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 Casi le andaba cerca. La... Casi. Yo puse la Q de aquí y pensaba poner la H yo. Con la C. La H. ¿De? Aquí. También la mía. Yo andaba cerca. Ajá, solo porque le puso la A, la, 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 la. La T y la A. Y bueno, pues, gente, así estuvo el videíto. Por favor, ahí, ¿verdad? No, de Jackie Chan, ¿no? Era de Arnold. No, fue todo. No, fue todo. No, fue todo. Estaba bailando. Ajá, ajá. Y ahí, el que tenga el man... Mi corona aquí me la va a recuperar de nuevo. Ponga... Nadie no. Ponga el nombre de la chica ahí, Anita. O la Mirnocha Popocha, digan. O Esmeralda. La Mirna, la Mirna. La Mirna. La Mirna. Conce, Mirna fue la que menos le acertó. Sí. Fue el suelo. Fue el suelo. Usted me ama y usted ama la chanchuña. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá.